Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de Chur, lamentablemente otra vez está en el arrecife pero como ustedes pueden ver la puerta está cerrada, así que no hay ninguna manera de poder entrar para los que necesitan hacer su crítica diaria y tratar de agarrar por huevo a la gente las dos puertas están cerradas, no se puede entrar nuevamente hay un fail, voy a hacer la prueba de salirme del planeta y volver a entrar para ver si es que así funciona pero nuevamente hay problemas voy a hacer la prueba nuevamente para ver si es que se puede entrar, si es que llegan a la arrecife y no les funciona porque la puerta está cerrada, lo que tienen que hacer es volver a la órbita y después volver a entrar a la arrecife vamos a ver si es que funciona esta vez bueno como ustedes pueden ver lamentablemente no funcionó, esto ya había pasado una vez el chino hunter está encerrado y no puede salir lo intenté por tercera vez y ahí funcionó, vamos a ver que fue lo que trajo Chur Chur esta vez trajo brazos de titán, está bastante bueno, se los recomiendo que los traten de adquirir este casco ya había salido otras veces, es especial para la gente que usa la subclase de pistolero para el cazador, así que es un buen casco este es para el hechicero, funciona especialmente si no me equivoco con la subclase de vacío esto es el anagrama excepcional que sale acá, es una modalidad antigua, era de año 1 donde uno tomaba un anagrama este anagrama excepcional tiene la capacidad de que te puede salir tanto un casco como una pechera cualquier otro equipamiento para el personaje, es una cosa al azar y cuando tú lo desencriptas ahí tú te encuentras con pechera, casco, guante de cualquier personaje así que eso, espero que les haya gustado les recuerdo que este viernes a las 21.30 horas es el sorteo por los 900 suscriptores para que participen y podamos hacer el video en directo juntos así que eso chicos, espero que les haya gustado ojalá que les pueda funcionar entrar donde Chur, por lo menos yo entré 3 veces y la puerta se abrió así que ya saben, la tercera es la vencida, un fail nuevamente de Bungie y bueno, les recuerdo que es probable que ahora en febrero tengamos un DLC o algún evento importante con respecto a los Vex nos vemos, chau chau